Yo he escrito sobre la figura de Lutero y tengo una exposición montada que anda por esos mundos de Dios, intentando encontrar un sitio en el que se pueda enseñar. No es fácil, porque, como digamos, la operación mental habitual consiste en pensar que si uno ofrece una visión un poco crítica del protestantismo, eres automáticamente un ultracatólico. Y entonces, en el ataque de pánico de demostrar que no soy un ultracatólico, por Dios, jamás en la vida. Entonces, automáticamente tienes que hacer, digamos, el rito de pasaje de esa demostración. Entonces, realmente es asombroso que estamos teniendo todos los problemas del mundo para que la exposición pueda circular. No en la Alemania luterana, ¿no?, en la España católica. Porque, efectivamente, lo que decíamos antes de la maniobra de distracción, mientras usted está todo el santo día enseñando aparatos inquisitoriales que la Inquisición no utilizó, pues no está usted ocupado enseñando otra cosa. Y entonces, a mí me parecía que había una parte del protestantismo que había que enseñar, que es que hay que enseñarla, porque es verdad. No se trata de que sean buenos ni de que sean malos ni de nada. Se trata simplemente de que es verdad. Entonces, hay una serie de verdades, pero que es que ni siquiera, vamos, que es que hasta la Wikipedia te las cuenta. O sea, es una cosa como muy básica, ¿no? ¿En qué consistía eso de la libertad religiosa? No consistía en nada, no existió jamás. Es falso de toda falsedad. En territorio luterano usted era luterano. Y si no era luterano, era usted absolutamente expulsado y le confiscaban sus bienes y iba usted a prisión o lo mataban. ¿Qué libertad religiosa? ¿Que te podía pasar eso en territorio católico? Claro, pero es que los católicos no lo negaban. Esa es la diferencia. La diferencia está en que el catolicismo nunca se le ocurrió decir, nosotros defendemos la libertad religiosa. No, nosotros no defendemos, que eran para nada, pero yo tampoco. Y en la Inglaterra anglicana tú eras anglicano o anglicano. No solamente no podías no ser católico, es que no podías ser anabaptista, ni baptista, ni calvinista. Es decir, cada territorio funcionaba como una unidad religiosa en la que todas las demás opciones eran rechazadas. No hubo jamás libertad religiosa en ningún sitio. Y luego, claro, está el personaje de Martín Lutero en sí, como tal. Bueno, hay que acercarse a él con una cierta prevención. Luego Lutero tiene una ventaja, es que Lutero escribía mucho. Bueno, lo hacía todo compulsivamente, cuando escribía también escribía compulsivamente. Entonces, dejó escritas las cosas. Y lo bueno es no irse a los libros que se escriben sobre Lutero, sino a Lutero, a lo que él escribió, de su puño y letra. Y entonces ya nadie te tiene que contar y no son interpretaciones. Usted se lo lee, el texto en sí, y ya está. Y ya te retrata el personaje de una manera clarísima. Ni Lutero tradujo la Biblia al alemán por primera vez en la vida. La Biblia había sido traducida muchas veces y esta idea de que, digamos, Lutero traduce la Biblia que estaba como secuestrada por el oscuro mundo católico y el papado y estaba, digamos, hurtada a la comunidad de los creyentes. ¿De qué y de cuándo? Había 14 traducciones. Entonces, lo que yo he hecho en la exposición es intentar enseñar esto. O sea, imágenes de las traducciones al alemán, al alto alemán, de las Biblias previas a Lutero. Imágenes en alemán de los que se llamaban las Biblias Pauperum. La Biblia era un texto muy caro y muy gordo, porque era muy gordo y era muy caro, ¿no? Y entonces se hacían como unas versiones pequeñitas para que la gente las pudiera más o menos tener, ser accesibles. En alemán hay muchísimas. ¿Que cualquiera se podía acercar a los textos sagrados en libre examen? Falso, de toda falsedad. En territorio luterano la única Biblia que se podía consumir era la Biblia de Lutero. Las otras no podían existir. Entonces, dejando a un lado, digamos, el vínculo extraordinario de Lutero con los príncipes de Sajonia, la conversión del príncipe de Sajonia en el papa de Sajonia, la justificación de las confiscaciones de propiedades, la justificación teológica, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una historia, más luego todo el aparato propagandístico que se monta en Wittenberg con los Kranach. Esto está pagado por los príncipes de Sajonia en una lucha tremenda contra Carlos V. Y en esa lucha tremenda toda munición ideológica sirve y vale. Y Wittenberg se transforma en un centro propagandístico de primer orden y ahí a quitarse el sombrero a Holbein y los Kranach padre e hijo, etcétera, etcétera, que eran unos pintores y unos grabadores maravillosos y dejaron miles de imágenes de la iglesia representada como la ramera de Babilonia, en fin, de una grosería. Yo puse en Imperiofobia un par de ellas, pero hay más, hay muchas más, son fantásticas. Pues todo eso no es que se lo esté inventando uno, sino que son documentos. Y si tú los quieres contar o los quieres enseñar, te encuentras con que el problema no lo tienes y sería razonable. En la Alemania luterana o en los Lander, no, no. En la España católica es donde te encuentras con que a todo el mundo le da una especie de ataque de pánico, ¿no? No, no, es que esto es como… parece que se está hablando mal del luteranismo. Bueno, se habla mal del catolicismo, ¿no? No se trata de que sea bien o mal, se trata de que sea verdad. Es verdad. Pues ya está. La verdad es la verdad. No sé si nos hace libres, pero como decía doña Ana Arendt, ayudar, ayuda a comprender, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!